Con auténtica terraza sincas integradas en sus muros, el 7 ventanas se encuentra en la entrada del barrio de San Blas. Ofrece habitaciones decoradas de forma tradicional, con balcones de madera y conexión wifi gratuita. Con pequeñas mesas de madera, el restaurante sirve cocina peruana y platos internacionales. En el bar podrá disfrutar de una amplia variedad de bebidas, entre ellas el famoso pisco sour. Las luminosas habitaciones del 7 ventanas tienen una decoración rústica con suelos de parque y coloridas colchas. Todas ellas están equipadas con minibar y canales vía satélite, y algunas cuentan con paredes de piedra seca. Los huéspedes pueden relajarse en el patio interior o dar un paseo de 5 minutos y visitar la calle Atunrumiyuki y el Palacio de Inca Roca. La estación de tren de Banshap está a un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com